Solamente poder decir que gracias, que sí Por los momentos que ha atado en el Barça Por el gol que le ha metido a Real Madrid Y por meternos más en la liga Por darnos mucho más Y por siempre trabajar sin hacer mucho ruido Jugadores como tú es lo que siempre hace falta Que llegan con ganas de trabajo, sacrificio, humildad Y es una pena que por decisión técnico O monetaria, que no lo sé, seguro No puedas seguir aquí Te deseo lo mejor Pienso que vas a cobrar un buen dinero Con tu nuevo contrato Y que en unos años podrás volver al fútbol europeo A seguir demostrando quién eres Te deseo lo mejor de estar aquí